Tenemos comunicación con José Antonio Vera, director de Publicaciones de La Razón. ¿Qué tal, José Antonio? Muy buenas noches. Muy buenas noches, don Javier. ¿Qué le pareció el debate de los candidatos andaluces de anoche? Bueno, estos debates a seis, que parece que son obligatorios, pero en realidad casi deberían estar prohibidos, porque son en general bastante sosos y aburridos. Yo creo que donde esté un debate, pues como mucho a cuatro, pero donde esté un debate a dos, entre el primero y el segundo, que se quite todo lo demás. Aún así, pues hombre, sí, pudimos ver algunas cosas que, en fin, tienen interés. Podimos ver a una Macarena Olona peleona, pudimos ver también a un peleón Juan Marín, pudimos ver a un presidente de la Junta que, para mi gusto, está excesivamente, digo, excesivamente confiado en que va a ganar de todas, todas, y no sé si un exceso de confianza en este sentido, pues le puede jugar una mala pasada, ¿no? Porque le vi demasiado tranquilo, quizás. No, esto no quiere decir que se tenga que poner nervioso, pero sí que igual, pues tenga que estar un poco más activo, porque le vi que su comportamiento durante todo el debate era un comportamiento como de autocomplacencia, ¿no? Y, bueno, pues todo lo demás estaba en el tono en el que cabría verse. Efectivamente, lo que llamó muchísimo la atención es ese pronunciamiento de la candidata de adelante a Andalucía, de Teresa Rodríguez. Me va a perder a usted que no me conozca todos los nombres de todos los candidatos, que efectivamente, pues yo creo que hizo una apelación absolutamente fuera de lugar, ¿no?, contraria a Vox y que, además, pues bueno, uno en los debates, en los mítines y en las manifestaciones públicas puede decir lo que considera oportuno. Lo cierto y verdad es que probablemente los electores no compran ese discurso, ¿no?, no compran ese discurso porque se ha visto que efectivamente en el discurso con relación al tema de la igualdad entre el hombre y mujer, pues hay cosas en las que Vox, pese a que pudieran parecer un poco fuera de lugar, sin embargo, tenían bastante sentido, porque efectivamente la igualdad siempre hay que reivindicarla, y Vox lo que ha hecho ha sido reivindicar que efectivamente exista esa igualdad de hecho y eso no quiere decir que al final, pues le lleve a personas como a esta mujer, a la candidata de adelante a Andalucía, pues a decir que es el partido del machismo y que representa al terrorismo machista y otras andanadas que me parecen absolutamente fuera de lugar, ¿no? Pero llama poderosamente la atención, señor Vera, que desde estos partidos de izquierda radical sean capaces de acusar a una formación como Vox, perfectamente legal y constitucional, de ser el brazo político del terrorismo machista, cuando estas formaciones jamás han dicho algo similar de E.H. Bildu, de Erri Batasuna, jamás han criticado a los asesinos de verdad del terrorismo de Etarra, ¿no le parece? Bueno, nunca en la vida, efectivamente. Ni han criticado a los separatistas, ni al terrorismo de ETA, ni a todos aquellos que se saltan las leyes, ni, por supuesto, al neocomunismo que representa a un partido como Podemos, que es de donde sale doña Teresa Rodríguez, ¿no? Yo creo que, bueno, me parece que son apelaciones y manifestaciones que se hacen en el fragor de un debate como este, que no van a ningún sitio, porque me parece que no se lo compra nadie. Yo creo que, efectivamente, Vox, pues bueno, pues tendrá sus salidas de tono como todos los partidos, pues las pueden tener en campaña electoral, pero que me parece que la mayor parte de la gente entiende que lo que está planteando Vox son cosas muy elementales. Y es que, por ejemplo, cuando se produce un caso tan escandaloso como el de esta señora que raptó a su hijo y que lo tuvo durante uno o dos años raptado y que luego ha sido, después de haber sido condenada, pues ha sido eximida e indultada por el Gobierno, se exija por parte de los partidos que tienen que exigirlo y que pueden exigirlo que haya igualdad de trato, porque evidentemente eso, si lo hubiera hecho un hombre, no ocurriría. Y eso no hay que confundir una cosa con la otra. Yo creo que me parece, no quiero aquí hacer una exégesis de Vox para nada, pero me parece que lo que está planteando Vox es una cuestión de igualdad en todas las ocasiones. Es decir, sabemos y es verdad que en la inmensa mayoría de los casos el maltrato se produce en los hogares y se produce del hombre contra la mujer y eso hay que condenarlo y eso hay que perseguirlo de una forma dura y contundente, en la inmensa mayoría de las ocasiones. Pero con el hecho de que haya un solo caso, dos o tres, en el que es diferente, en el que el hombre es el que ha sido, pues, no sé, falsamente denunciado o falsamente atacado o tratado con desigualdad, lógicamente los partidos, no solamente dos, sino también el partido de la señora Teresa Rodríguez, deberían defender que exista esa igualdad de consideración entre el hombre y la mujer. Pero no vamos a esperar nada de ellos porque sabemos que están en un planteamiento puramente ideológico y de guerra, digamos, electoral, de trinchera y que, por tanto, pues, no van a dar su brazo a torcer. No hace falta que estemos en guerra de trinchera electoral para que sean dogmáticos, nos tienen acostumbrados a ese doble rasero. Pero volviendo a los comicios, ustedes ayer en La Razón publicaban la encuesta de NC Report que daba una clara victoria a Juanma Moreno, eso sí, sin alcanzar los 55 votos de la mayoría absoluta, lo que convertía en fundamental a un partido como Vox que también experimentaba un notable avance. ¿Qué previsiones tenemos de lo que pueda ocurrir ahí? Bueno, yo creo que toda la inmensa mayoría de las previsiones van por ahí, en el sentido de que si Juanma Moreno llega a 50 y, por casualidad, pues, imagínese que Ciudadanos saca 3, 4 y también el partido provincial de Jaén saca 1, pues, ahí podría gobernar fácilmente y con cierta comodidad sin necesidad de Vox. Más bien parece que va a necesitar a Vox. Y también le digo una cosa, tampoco es malo que, en el fondo, pues, estas mayorías estén de alguna forma, digamos que balanceadas y de alguna forma atemperadas por otras fuerzas que le obliguen o que le lleven a ver, a hacer planteamientos más de consenso que planteamientos de mayoría absoluta que en ocasiones pueden resultar incluso injustos. A mí, contrariamente a lo que se dice en muchas ocasiones, esto de que es malísimo para la democracia que se pueda gobernar con Vox, bueno, es tan malo como que se pueda gobernar con Podemos o con la Escarga Republicana o Bildu, ¿no? Pero en la medida en que Juanma Moreno obtenga una mayoría contundente y suficiente y, al final, lo que le haga falta, pues, es un apoyo, si quiere usted, simbólico de Vox, a mí eso no me parece malo, sino todo lo contrario. Servirá para que Juanma Moreno tenga siempre cargadas y puestas las pilas porque habrá alguien que le estará diciendo y le estará recordando cuáles son sus pormesas electorales, sus compromisos con Andalucía y cuál es, un poco, el camino que tiene que hacer dentro de lo que se llama, pues, un escenario en el que ganan las fuerzas de centro y derecha. Pues estaremos muy atentos que todavía queda mucha campaña. José Antonio Vera, director de Publicaciones de La Razón, gracias, como siempre, por acompañarnos en Los Intocables. Muchas gracias a usted, doctor Javier, y muy buenas noches. Muy buenas noches. A ver, nuestra politóloga, Ana, ¿cómo?